Este es... ...comunica en este sector del Boulevard Centroamérica, la altura de la colonia El Hogar, para ser precisos aquí en este lugar. Luego que ha caído pues una fuerte tormenta en la capital de la República, donde ha existido también una granizada, ha dejado considerables daños en diferentes puntos de la capital, en diferentes barrios y colonias. Hay reportes de inundaciones, de casas que están anegadas de agua, de lodo y también algunos derrumbes de muro en otros sectores de la capital, donde ha habido esta situación muy difícil por parte de lo que ha ocurrido aquí en la capital, luego que esta tormenta que ha caído en Tegucigalpa, pues ha dejado serios problemas en diferentes puntos que han sido vulnerables históricamente en la ciudad capital. También podemos nosotros apreciar y decir que aquí justamente a la altura del Boulevard Centroamérica, no ha sido normal las inundaciones aquí en este lugar y esto ha dejado pues que a la altura de este sector, este puente a desnivel, ha dejado esta inundación aquí en este lugar y que debe llamar poderosamente la atención a los equipos, a los equipos de ingeniería de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, porque de acuerdo a lo que nosotros se nos ha dicho y personas que transitan por este lugar, no le han dejado suficiente drenaje aquí a este lugar y esto ha provocado que se convierta en una completa laguna a este sector y que este autobús cuando iba transitando, cargado, repleto de pasajeros, se haya quedado varado y que aquí en este sector, nosotros completamente directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, con este contacto regresamos hasta el estudio principal. Gracias.